20 de diciembre de 1989 Invasión a Panamá El general Manuel Antonio Noriega fue un aliado incondicional de Estados Unidos desde el año 1969 hasta 1987 Es decir, durante 17 años Noriega fue el hombre de confianza del Departamento de Estado de la Agencia Central de Inteligencia, CIA y de la Drug Enforcement Administration, DEA de quien aún en el año de 1987 recibía cartas oficiales de reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos por su lucha contra el narcotráfico Noriega Junto con los generales Paredes y Flores los sucesores de Omar Torrijos a su muerte inician en Panamá lo que se conoció con el nombre de Desmantelamiento del Torrijismo Como se sabe, fue el general Omar Torrijos el firmante de los tratados Torrijos-Carter mediante el cual toda presencia estadounidense en Panamá debía cesar en 1999 Ello incluye la entrega del canal a la administración panameña y el retiro de las bases militares norteamericanas en Panamá Las cosas comienzan a cambiar en 1986 cuando el exdirector del Consejo Nacional de Seguridad en tiempos del presidente Reagan el almirante Poin Dexter le hizo tres solicitudes a Noriega Primero, retiro del grupo contadora Segundo, utilización del territorio panameño para la creación de una base de la contra nicaragüense y tercero, su retiro de la comandancia de las fuerzas de defensa Ante la negativa a estas solicitudes Estados Unidos se dio a la tarea de desacreditar a Noriega apoyar a la oposición y solicitar la ayuda de los gobiernos latinoamericanos para exigir la salida de Noriega de las fuerzas de defensa y hasta de Panamá En 1986, en un artículo publicado en el New York Times se acusa a Noriega de narcotraficante A partir de esa fecha se inició un largo periodo de presiones acusaciones y acciones que pasaron por un proceso electoral de dudosa legalidad donde la oposición cruzada civilista y democracia cristiana ganan las elecciones el 2 de mayo de 1989 las cuales son anuladas al día siguiente por el Tribunal Supremo Electoral ante la evidencia surgida sin que hubiera llegado a contar la totalidad de los votos Desde ese momento, los Estados Unidos se dieron a la tarea de realizar constantes actos de provocación desde las diferentes bases militares gringas situadas en el Canal de Panamá bajo la excusa de estar realizando ejercicios militares regulares en defensa del canal presionaron a los gobiernos latinoamericanos para que de alguna manera intervinieran directamente en la condena al gobierno de Noriega a la vez que exige un pronunciamiento condenatorio a la Organización de Estados Americanos OEA Mientras el mundo entero se aprestaba a celebrar la Navidad el presidente de Estados Unidos George Bush luego de la muerte de un teniente de la Armada Norteamericana por parte de un soldado de la Fuerza de Defensa Panameña ordenó la invasión a Panamá el 20 de diciembre de 1989 bajo el nombre de Operación Causa Justa cuyo objetivo público fue la captura del presidente de la República General Manuel Antonio Noriega bajo el pretexto de que estaba requerido por dos tribunales del Estado de Florida por el delito de tráfico ilegal de estupefacientes utilizó para ello más de 24.000 soldados de las fuerzas especiales estadounidenses en abierta violación al ordenamiento jurídico internacional e interamericano del cual forma parte de Estados Unidos hacia el fin de la Fundación Causa Justa abilir Porsche Bata Camino Srago Basta Peinción 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 Chorrillo Estados Unidos empleó armas técnicas y equipo bélico altamente sofisticado Bombas dirigidas por láser, arrojadas cerca de los cuarteles de las fuerzas de defensa Buscando crear el pánico y el desconcierto Puso a prueba el avión fantasma, el F-111A Las fuerzas de defensa, tal como lo previó el general Torrijos Fueron designadas para velar por el cumplimiento de esos tratados Fueron su razón de existencia Destruida esta fuerza, se eliminó el nacionalismo Por eso, el objetivo de la invasión no fue el general Noriega Sino las fuerzas de defensa como institución Un fuego intenso que prendió hasta el fin Santa Claus trajo en Navidad Bombas pa' venida Ah, ah, ah Por estar cerca del cuartel Las tropas de ocupación no solo persiguieron y encarcelaron a Noriega Sino que, además, sus simpatizantes y miembros de las fuerzas de defensa Igualmente fueron capturados y llevados a los Estados Unidos Indudablemente, que la invasión no fue para capturar a un criminal panameño Y llevarlo ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos Días después de la invasión, el presidente de Estados Unidos, George Bush Declaró en San Antonio, Texas Que todos los objetivos previstos en la invasión se habían cumplido Uno, la destrucción de las fuerzas de defensa panameñas Dos, instauración de un gobierno de confianza Y tres, la seguridad de conservar las bases militares del Comando Sur Más allá del año 1999 Los soldados y oficiales de las fuerzas de defensa Fueron obligados a barrer las calles de la ciudad Vestidos con mono obrero En último acto de humillación al vencido El genocida George Bush, hijo Busca desestabilizar con la ayuda de sus agentes internos Los legítimos gobiernos de Bolivia Ecuador Nicaragua La patria de Bolívar Y al resto de los países que se rebelan contra el dominio imperial América despierta La patria primero Solo unidos seremos libres Orgullosos de ser venezolanos Prohibido olvidar Como vele Nicaragua Larga Primero Dime ربare Gracias. Gracias. Gracias.